Saludos amigos, este lunes acudimos la Fundación Prensa y Derecho y su presidente Nanfi Rodríguez y quien les habla a una audiencia ante el Pleno del Tribunal Constitucional y fuimos específicamente para defender la libertad de expresión. La ley de partidos políticos o la ley de partidos, agrupaciones y agrupaciones políticas y movimientos en su numeral 6 del artículo 44 pretende groseramente violentar el derecho a la libertad de expresión consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República cuando esa disposición estipula que a los congresistas o a los precandidatos más bien que aspiren a un puesto electivo en uno de sus partidos políticos no se le puede hacer campaña negativa porque eso podría ser sancionado con más de un año de prisión. Hablar de campaña negativa es un término muy abstrato y muy aéreo pero lo que sirve es para cercenar el derecho que tiene la población de expresarse libremente y más cuando se trata de políticos que aspiran a dirigir las cosas públicas en un momento en que la transparencia a nivel mundial es el orden en que deben comportarse los hombres que aspiran a dirigir instituciones del Estado pues sus acciones principales. No se puede bajo ninguna ley que violente la Constitución tratar de poner una mordaza a la población y a los periodistas para que no ausculten en la vida de quienes aspiran a dirigir desde un puesto del Estado. Nosotros confiamos en que el Tribunal Constitucional después de someter a un test de constitucionalidad la mencionada norma la expulse del ordenamiento jurídico nacional por entender que transgrede el orden constitucional. Los políticos deben adaptarse, deben acostumbrarse a un debate áspero, a un debate ríspido y a un debate de cuestionamiento de parte de la población y de parte de la prensa no sólo sobre lo que van a hacer si llegan a ocupar una posición de mando sino cuál es su conducta de vida y cuál ha sido su comportamiento antes de entrar a la actividad política. De manera pues que hemos asumido conjuntamente con el doctor Nánfis Rodríguez y la Fundación Prensa y Derecho una actitud de defensa, de defensa firmemente al orden constitucional y en tal virtud pues reiteramos que esperamos que el Tribunal Constitucional pues expulse que declare la inconstitucionalidad del numeral 6 del artículo 44 de la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos por contravenir la Constitución de la República y por ser una iniciativa que cercena la libertad de expresión y difusión del pensamiento de los ciudadanos sobre todo en el uso de las redes sociales. Hasta el próximo comentario. ¡Gracias!